¿Qué tal jóvenes? Nos toca ver el tema de razón de cambio. Para eso tenemos dos ejercicios. Comenzaremos con el primero. A ver, la razón de cambio pues es medir cómo cambia una variable en el tiempo, ¿no? Como ya ustedes ahora han visto en la parte de la teoría. Ejercicio 1. Supongo que un cubo de hierro se irrite de modo que siempre conserva su forma cúbica. Ah, ok. Entonces dice, nos hablan de un hielo que tiene pues una forma cúbica, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro cubito. Vamos a ponerle aristas a... A, por este lado. Y ya está. ¿Qué más nos dice? Si el volumen del cubo decrece a razón de un cuarto de pulgada cúbica. Ah, ¿no? ¿Nos hablan de quién? ¿Nos hablan del volumen? ¿Qué pasa con el volumen? Está decreciendo a una razón. Entonces esto significa que pues es la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con este volumen? Dice que decrece. Ah, entonces si decrece sería menos un cuarto de pulgada cúbica por minuto. Ya está. Pregunta, ¿cuán rápido cambia el área superficial del cubo? Ay, el área superficial del cubo. O sea, me está indicando en este caso que la derivada del área superficial con respecto al tiempo es la que debemos hallar. ¿Cuándo? Dice cuando el área superficial es de 54 pulgadas cuadradas. Ok. Entonces para eso, lo que voy a trabajar primero sería pues el área superficial, que es 54 igual a cuánto? Ya que el cubo tiene 6 caras, entonces diremos 6 por el área de cada cara, que sería de cuadrado. De los cuales yo puedo decir que cada arista tiene la medida de 3 pulgadas. Ok. Con eso tenemos esto. Pero tenemos la variación del volumen. Entonces vamos a ver. El volumen de este cubo sería pues la arista al cubo, ¿no? Si yo derivo esta fórmula tendría la derivada del volumen con respecto al tiempo igual por regla de potencia 3a cuadrado por la derivada de la arista con respecto al tiempo. Yo tengo que la derivada del volumen, que es igual a menos un cuarto, igual a 3. La arista al cuadrado, la arista vale 3, al cuadrado sería 9. ¿Dónde tendríamos que la derivada de la arista con respecto al tiempo? Ya está. Y de aquí podríamos decir que la derivada de la arista con respecto al tiempo será igual a menos uno sobre 108. Ya está. Pero nosotros no nos piden esto. Nosotros nos piden cuánto cambia el área superficial. Entonces, para esto, el área superficial pues era 6a cuadrado. Si yo derivo sería 12a por la derivada de la arista con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del área superficial con respecto al tiempo sería 12 por a, que vale 3, y por la derivada de la arista, que ya la hemos hallado, que es menos uno sobre 108. De los cuales tendríamos aquí que nos da menos un tercio. Menos un tercio, pero ¿de qué? De pulgada cuadrada por minuto. Eso sería nuestra respuesta. Sería el primer ejercicio. Vamos por el segundo ejercicio ahora. Entonces, el segundo ejercicio nos habla de una caja rectangular. Vamos por acá. Una caja rectangular, que en este caso pues vamos a decir que sea esta. Y le vamos a dar variables. Esto que sea X, que sea Y, que sea Z. Nos dice que el volumen ha estado por X, Y, Z. Ok, es correcto. Un producto de sus dimensiones. Pero nos da el dato que dice que cada lado se expande a una razón de 10 centímetros por minuto. Entonces, diremos, la derivada de X con respecto al tiempo es igual a la derivada de Y con respecto al tiempo. Luego, esto será igual a la derivada de Z con respecto al tiempo. Pero estos tres van a ser igual, por dato del problema, a 10 centímetros por minuto. Encuentra la razón a la cual se expande el volumen. Allá me pide determinar la derivada del volumen con respecto al tiempo. Por dato del problema, yo sé que el volumen es igual a XYZ, el producto de sus dimensiones. Entonces, diremos, la derivada del volumen con respecto al tiempo será igual a la derivada de X con respecto al tiempo que multiplica a Y por Z. Más, ahora, la derivada de Y con respecto al tiempo que multiplica a X por Z. Y más la derivada de Z con respecto al tiempo que multiplica, en este caso, a X por Y. Listo. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo será igual. La derivada de X es 10. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2 por Z que vale 3, más 10 por X. X vale 1 por Z que vale 3, más... La derivada de Z vale 10 por X que vale 1 y por Y que vale 2. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo, ya, la derivada del volumen, será multiplicando y sumando dar el resultado de 110. 110, ¿qué? El volumen, entonces, sería centímetro cúbico por minuto. Listo.